La idea es que a la segunda vaya la vencida. Este miércoles la Agencia Espacial Europea espera posar y comunicarse por primera vez con una nave en Marte. La carrera de nuestro continente hacia el planeta rojo empezó así. Con esta estética tan de los primeros años 2000, un equipo británico decidió poner una pequeña cápsula en la llamada planicie de Isidis Marciana en 2003. La cosa se torció. Era el día de Navidad. La idea era que esa misión de bajo coste buscase indicios de vida pasada en Marte, pero se perdió su rastro al poco de acercarse al planeta. Sus restos se encontraron a principios de 2015 y descubrimos que la pobre nave hizo lo que pudo y lo hizo bien, pero nunca se pudo comunicar con los terrícolas. El principal punto débil fue su equipamiento para la transmisión de información. La sonda debía usar las naves Odyssey y Express para mandar sus datos. La música que se oye de fondo, por cierto, fue enviada a Marte y todo apunta a que llegó a sonar allí. Fue compuesta por la banda Blur.